qué tal amigas y amigos mi nombre es Amner Hunter de AmnerHunter.com y en este vídeo quiero compartirte los mejores plugins VST, los mejores instrumentos VST, los mejores paquetes de samples que me encontré para la semana número 2 de noviembre del 2021, también quiero compartirte las mejores ofertas y grandes descuentos que me encontré en herramientas de producción musical en diversas tiendas online y ahorita con motivo del Black Friday cerca, bueno hay muchas cosas gratuitas y también grandes descuentos en donde puedes aprovechar tu dinero sabiamente y también por supuesto ahorrar con increíbles recursos gratuitos de producción musical, como siempre todos los enlaces van a estar abajo en la descripción y en el primer comentario y por último no te olvides de checar las estampas del tiempo que te dejo abajo también, antes de ir al contenido del vídeo amigas y amigos me gustaría invitarlos a mi página web amnerhunter.com donde tengo algunas cosas gratuitas para ti, tengo algunas guías en pdf para productores musicales y guitarristas, también tengo algunas herramientas gratuitas, una super colección de impulsos de guitarra, entre otras utilidades, no te olvides de checar el giveaway el cual estoy haciendo anfitrión, estamos regalando una licencia completa de por vida de Amphub de STL Tones en este giveaway que vence en Black Friday y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito y bueno sin más vamos directo al vídeo. La compañía Plugin Alliance nos está regalando por un tiempo limitado el Brainworks Master Desk Classic, esta genial herramienta para masterizar en caso de que no tengas altos conocimientos en masterización, eres un principiante o un intermedio por así decirlo, esta herramienta te puede ayudar a masterizar en caso de que no sepas, aquí tienes un código cupón que usas al momento de checkout, simplemente agregas el producto a la tarjeta, pones el código VX for free y el precio de 149 dólares va a bajar a cero, cabe destacar que acabo de sacar un vídeo en el que explico el funcionamiento de este plugin a detalle y también te doy algunos tips y consejos importantes a la hora de masterizar una canción, es por un tiempo limitado aprovecha por tu copia del VX Master Desk Classic. Una vez haces la compra del plugin aquí abajo puedes descargar lo que es el instalador para Mac y para Windows de este plugin y ya puedes estar usándolo dentro de tu DAW. La compañía Flux actualizó sus plugins y están incluidos dos plugins gratuitos que esta compañía tiene, este es el Bittersweet en su versión 3, me encanta este formador de transientes, le da más ataque o más cuerpo a los sonidos percusivos sobre todo ayuda mucho en baterías, es uno de mis formadores de transientes favoritos, el Bittersweet, lo descargas y te va a pedir que descargues lo que es la plataforma donde haces la instalación de estos plugins, cabe destacar que tienes que tener una cuenta aquí en la página de Flux para hacer la instalación. Otro plugin de la compañía Flux que fue actualizado es el Stereo Tool, también a su versión 3, esa es una herramienta utilidad que te permite checar algunos problemas de fase en tu espectro estéreo, tiene una parte visual muy interesante donde te permite checar si por ejemplo tu low end está justo en el centro o si se está yendo a los lados que es muy importante tenerlo en el centro, tienes algunas otras utilidades bastante interesantes en este plugin, también actualizado a la nueva versión, igualmente para descargarlo tienes que tener la plataforma gratuita de Flux que hace la instalación en tu computadora, cabe destacar que tienes que tener una cuenta para ello. De la página Saw Southern Sound Kits nos están regalando este paquete de samples llamado Playboy Cardi Rest in Peace Drum Kit, son un paquete de samples de batería que fueron inspirados en el rapero Playboy Cardi, para obtener este paquete de samples del cual no vienen aquí muestras de audio en la página, simplemente lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y listo. La compañía Audiority acaba de sacar un nuevo plugin pedal emulador del Phaser de la compañía MXR, muy bien este Phaser legendario, ya es plugin aquí de Audiority, está muy interesante solamente tiene una perilla muy sencillo de usar la verdad pero muy muy útil, aquí puedes checar un vídeo con algunas muestras de audio, para descargarlo tienes que llenar este formulario con tu nombre, tu correo, etcétera y te van a dar acceso al botón de descarga después. Aquí en la página de Mad Cat Music y Programming for Musicians están regalando un compresor multibanda, también en la descarga de este plugin puedes obtener un curso de 8 horas totalmente gratuito en cómo hacer este plugin o sea un curso de cómo desarrollar este tipo de plugins en la plataforma Juice, este es un compresor multibanda muy bien muy útiles la verdad más que nada en masterización, para descargarlo simplemente le das clic en este botón, te va a llevar a esta parte de la página donde pones el precio de cero aquí en este campo, lo agregas a la tarjeta, te pide tu correo electrónico y listo ya te dan acceso al botón de descarga. La compañía Tritik actualizó algunos de sus plugins en donde está incluido el Crush, este plugin de distorsión y también destructor de audio muy bien destruye el audio en beats y baja lo que es la calidad del audio pero lo puedes usar de maneras musicales, claro está aquí está un vídeo donde puedes escuchar las capacidades de este plugin, está disponible para Mac y para Windows en diferentes formatos, simplemente le das clic en cualquier botón dependiendo de tu plataforma y empieza la descarga directamente. La compañía Analog Obsession acaba de lanzar un nuevo plugin también en esta semana número 2 de noviembre, este es el Real Life, es un plugin para dar vida a tus tracks en caso de que estén algo apagadas, este plugin le puede agregar un poco de agudos y armónicos en los agudos, es tipo un excitador parecido al Fresh Air de Slate Digital y está bastante interesante lo que este plugin hace a tus tracks, aquí tienes algunas de las características, es un plugin que está disponible para Mac y para Windows, únicamente 64 bits cabe destacar y aquí están los botones directos para la descarga. Hablando de la compañía Slate Digital, nos está regalando todos estos paquetes de samples hasta enero del 2022, aquí tienes los paquetes de samples de alta calidad, 100% libres de derechos de autor, aquí puedes escuchar una muestra de audio de todos estos paquetes que incluyen una diversidad de colección de sonidos para cualquier producción audiovisual, la verdad bastante interesante, simplemente le das clic en cualquier paquete, vas a llenar tu información, aquí tu correo, tu nombre completo, no sé por qué piden también tu número de teléfono, total que vas a estar descargando estos paquetes de samples gratuitos. La compañía Audiolatry acaba de sacar este genial piano llamado Retro Vibes en su versión Lite, es un plugin de piano con algunas atmósferas bastante interesantes, aquí puedes checar este vídeo con algunas muestras de audio y en esta versión Lite del plugin tienes 16 presets, muy bien, es un plugin que está disponible para Mac y para Windows en diversos formatos, para descargarlo simplemente le das clic aquí en este botón, te va a llevar a este apartado de la página donde pones aquí cero en el campo, te va a pedir que ingreses tu correo electrónico y ya listo te va a dar acceso al botón de descarga. Cabe destacar que este instrumento virtual de piano también tiene algunas características de rompler por lo que puedes hacer algunos otros sonidos fuera de piano como sintetizador y todo esto. Del productor de JZ Impulse Responses acaba de hacer una actualización a este paquete de impulsos de guitarra donde vienen incluidos algunos impulsos inspirados en Static X, Testament, Periphery, Black Sabbath y todo esto. Estos paquetes de impulsos acaban de ser actualizados, en este paquete cabe destacar que incluye para muchos de los amplificadores virtuales que están allá de afuera tanto de pago o gratuitos para que haga sonar tu guitarra inspirado en estas bandas, muy bien, para descargar este paquete simplemente pones aquí cero de nueva cuenta, le pones hay guantes, te va a pedir tu correo electrónico y ya te da acceso al botón de descarga. La compañía Reason Studios en conjunto con Waves Audio están regalando este genial plugin de distorsión llamado el Berserk, es un plugin que está disponible para Mac y para Windows en diversos formatos, para obtener tu licencia gratuita de este plugin te va a pedir aquí tu correo electrónico, si ya tienes una cuenta en Reason Studios te va a pedir que entres en tu cuenta muy bien y te va a llegar hasta tu correo electrónico un número serial que vas a usar en la página de Waves, vas a tener que descargar por supuesto el Waves Central, esta plataforma gratuita donde instalas y activas el plugin gratuito, muy bien, la compañía Unison está regalando un paquete de samples que también incluye algunos midis, algunas progresiones de acordes, presets también, aquí tienes algunas muestras de audio, de algunos loops de bajo, loops de batería, melodías, midis también, algunas melodías, one shots, todo esto, aquí viene más a detalle lo que incluye este paquete, aquí también tienes un demo que puedes escuchar, para descargarlo simplemente lo agregas a la tarjeta, como dice aquí, continúas el proceso de checkout, te registras y listo, ya tienes acceso a la descarga, la compañía Eggdio está sacando el Free Angels, un instrumento virtual para contact que tiene unos sonidos geniales, aquí puedes escuchar algunas muestras de audio de lo que puede hacer este genial instrumento virtual, así luce en lo que es el instrumento virtual dentro de contact, sonidos celestiales, es más que nada el mensaje que quieren dar con este plugin, unos sonidos ambientales, atmosféricos, bastante interesantes la verdad, en caso de que quieras obtenerlo gratuito y eres usuario de contact, lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y registro y te dan acceso a la descarga, la compañía Simatics está regalando unos paquetes de samples llamado New Hip Hop Sample Pack Bundle, muy bien, tienes el Panther, el Purple y el Seasmic 808 Samples, aquí puedes checar algunas muestras de audio del primer paquete, del segundo y del tercero, en caso de que quieras obtener este paquete de samples 100% libres de derechos de autor, archivos de alta calidad, simplemente le das clic aquí en Free Download, lo vas a estar agregando a tu carrito, a tu tarjeta, continúas el proceso de checkout y registro y listo. La compañía Tool Rule acaba de sacar un nuevo sintetizador llamado Tool Rule Synth en su versión beta, es un plugin que está disponible para Mac y para Windows, no hay muestras de audio todavía aquí en la página, pero bueno, puedes checarlo, viene en diversos formatos, aquí están más características a profundidad de lo que es este instrumento virtual y nuevo sintetizador. La compañía BPM Create en conjunto con Presonus están regalando dos meses gratuitos una suscripción estándar a esta plataforma donde tienes acceso a librerías de sonidos, paquetes de samples, paquetes midis, todo esto gratuito por dos meses ilimitadamente, simplemente vas a hacer tu registro aquí llenando esta información y vas a usar el código Presonus al momento de hacer checkout y tu suscripción va a ser gratuita por dos meses. Cabe destacar que esta oferta gratuita es válida hasta noviembre 20 para que puedas aprovechar estos dos meses de suscripción. La compañía Monster DAW acaba de sacar un nuevo instrumento virtual llamado Monster Guitar, es un plugin que hace guitarra en MIDI muy bien, hace diversos sonidos de guitarra acústica, guitarra eléctrica, diversos sonidos de guitarra bastante realista, debo de decirlo, sobre todo el de guitarra acústica se me hizo bastante interesante, es un plugin que está disponible para Mac y para Windows en 32 y 64 bits, por aquí tienen los botones directos para la descarga y también aquí están las instrucciones de cómo instalarlo, al momento tienen algunos presets muy bien que también tienes que descargar, está el reggae, está el de acordes, tipo de guitarra acústica, entre otros, muy bien. Aquí tienes un vídeo con algunas muestras de audio, de nuevo cuenta la compañía Presonus nos está regalando un plugin de delay que está genial la verdad llamado Analog Delay, como puedes ver aquí tiene un precio pero te voy a dejar un código cupón abajo en la descripción que puedes usar aquí al momento de checkout, lo agregas a la tarjeta y aquí en tu carrito este código cupón te va a permitir bajar el precio a cero, muy bien. Este plugin de delay lo puedes usar en cualquier elemento dentro de la mezcla, en guitarras líderes, en voces, etc. Es un plugin que está disponible para Mac y para Windows en diversos formatos únicamente para 64 bits, muy bien. Lo agregas a la tarjeta, continúas el proceso de checkout, vas a tener que registrarte y luego ya te dan acceso al botón de descarga para que hagas la instalación. De la compañía Riemann Collection están regalando este paquete de samples llamado Riemann Hard Tecno 1, son archivos en alta calidad de 24 bits en formato WAVE, son loops one shots, cabe destacar que tienes que quitar la selección de estas que están aquí para que te quede únicamente este en la tarjeta, muy bien. Lo agregas así a la tarjeta, continúas el proceso de checkout y listo. Aquí tienes algunas muestras de audio de los samples que vienen en este paquete y aquí están algunas de las categorías que incluyen sonidos 100% libres de derechos de autor. La compañía Rigid Audio está regalando este instrumento virtual para CONTACT llamado DRUM ONE, requieres la versión completa de CONTACT 6.4.2 o hacia arriba. Aquí tienes algunas muestras de audio en este vídeo y así es como luce el instrumento de batería dentro de CONTACT. En caso de que quieras descargarlo simplemente le das clic aquí donde dice DOWNLOAD, te va a pedir tu nombre, tu correo electrónico para que te registres aquí a su lista de correos y listo ya vas a tener acceso a la descarga. Y aquí en la página de Plugin Boutique ya hablé la semana pasada de algunos plugins gratuitos que obtienes en la compra de cualquier cosa. Muy bien, no importa lo que es el precio del producto. Bueno, acaban de agregar dos plugins más a esta elección que puedes hacer a la hora del checkout. Tienes la oportunidad de escoger uno de ellos al momento de comprar algún otro plugin. Muy bien, y acaban de agregar el Audio Policomp, este compresor y procesador dinámico y el Audio Think The Orb. Muy bien, estos dos plugins fueron agregados. Estos ya estaban en la lista. Son plugins que puedes agregar al momento de checkout. Para tu conveniencia te voy a dejar algunos grandes descuentos y mega ofertas que me encontré aquí en Plugin Boutique en lo que puedes aprovechar para obtener cualquiera uno de estos plugins gratuitos en la compra de algo. No importa el precio, puedes escoger algo muy muy barato y vas a poder escoger cualquiera uno de estos productos aquí en Plugin Boutique. Y por supuesto, amigas y amigos, también les dejo abajo los mejores y grandes descuentos que me encontré en la web, en diferentes tiendas online. Para tu conveniencia te dejo la cantidad del descuento que muchas de estas herramientas están teniendo y algunas de estas ofertas son por un tiempo limitado, así que ve y chécalas en caso de que quieras usar tu dinero un poco más sabiamente. Hay grandes descuentos de hasta el 80, 90, 95, a veces 98, 99% en algunos plugins. Todo está abajo agrupado también por la tienda online donde lo encontré, así que ve y chécalo, creo que va a ser de tu agrado. Hazme saber por favor abajo en los comentarios cuál fue tu plugin favorito o instrumento virtual favorito de esta lista para la semana número 2 de noviembre del 2021. Estaré encantado de leer tus comentarios. Antes de irnos me gustaría invitarte a mi página web amnerhunter.com, donde tengo algunas cosas gratuitas para ti, tengo algunas guías en pdf para productores musicales y guitarristas, también tengo algunas herramientas gratuitas, una súper colección de impulsos de guitarra, mi plantilla de Cubase de flujo de trabajo y mezcla, entre otras utilidades. No te olvides de checar el giveaway del cual soy anfitrión, estamos regalando una licencia completa de por vida de Lamp Hub de STL Tones, esta genial plataforma de amplificadores de guitarra legendarios, todo en uno. Y por último no te olvides de checar mi blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito. Y bueno sin más, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por tu tiempo, nos vemos muy pronto en el próximo. Muy bien, hasta luego.